El Banco Popular pasó los test de estrés, el Banco Popular es un banco privado, el Banco Popular está en estos momentos en una fase en que está en proceso de venta o de ampliación de capital, nada más, por tanto, tranquilidad absoluta y vamos a esperar cuáles son los acontecimientos. Gracias a las reformas, nuevamente, gracias a las reformas, España tiene un sistema financiero sólido, de los más sólidos de Europa y, por lo tanto, podemos estar tranquilos todos en este momento ante cualquier eventualidad. Pero, insisto, esto es un proceso abierto o de venta o de ampliación de capital y no hay en estos momentos ninguna preocupación mayor sobre esta cuestión.